En la siguiente cápsula informativa te explicaremos brevemente cómo iniciar el procedimiento ante los juzgados de policía local en materias de derechos del consumidor. Este procedimiento lo puedes iniciar de dos formas. Puedes denunciar ante carabineros de Chile, luego de lo cual será carabineros que hará llegar el par de denuncia al juzgado de policía local, o presentar tu denuncia o una denuncia y demanda directamente en el mesón de detención de público de un juzgado de policía local. Debes tener presente que la denuncia solo faculta al tribunal, en caso de responsabilidad del proveedor, a la imposición de una multa. Si tu pretensión es conseguir una indemnización por parte del proveedor, debes necesariamente presentar una demanda civil, junto con la denuncia o al menos hasta tres días antes de la fecha fijada para el comparendo. Recuerda que siempre junto con poner tus datos, debes también poner los datos del proveedor que denuncias para poder notificarlo válidamente. Debes explicar claramente los hechos, junto con las normas del derecho que sientes que fueron infringidas, y en el caso de interponer conjuntamente una demanda, los motivos por los cuales está solicitando la indemnización y su monto. Ingresada la causa al tribunal y cumpliendo con los requisitos legales, se citará a las partes a un comparendo de contestación, conciliación y prueba. En la etapa de contestación, luego de que el consumidor ratifique sus acciones, será el proveedor quien deberá contestar la denuncia y demanda, donde deberá señalar las razones de hecho y de derecho y las excepciones que tiene respecto de la denuncia y demanda presentadas en su contra. En la etapa de conciliación, será el juez quien, habiendo oído a las partes, insta a que éstas lleguen a un acuerdo que ponga a término el juicio. En la etapa de prueba, ambas partes presentarán sus pruebas documental y testimonial. Recuerda que, en este procedimiento, la lista de testigos debe ser presentada al inicio de la audiencia. Luego de presentadas las pruebas, las partes pueden hacer solicitudes al tribunal a fin de requerir oficios o diligencias probatorias, las que el tribunal podrá conceber solo si considera que son pertinentes y necesarias para mejor resolver el asunto. Una vez que se certifique que en el proceso no hay diligencias pendientes, la causa quedará en estado de dictar sentencia.